Hola 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 El sol y el mar son eternos El odio y el amor son compañeros Yo puedo presumir de mi amor Yo puedo presumir crisis primero Pondré mi corazón bajo mis llaves Para que ya no pueda lastimarlo Yo quiero divertirme a las cedas Ahí no habrá punto hasta milagros Tú vives el amor según tu mano Le vives el amor a las pasiones Yo vivo haciendo tu recuerdo Y se vive de tu amor a tus corazones Yo vivo haciendo tu amor Y se vive de tu amor Y se vive de tu amor Y se vive de tu amor Yo vivo que tal como te conoce Aquí se vive de tu amor Tejor con tus corazones Gracias.